Conozcamos los colores que nos rodean. ¡Negro! Este es el color negro. ¡Negro! El cabello de esta niña es de color negro. Este sombrero de bruja es de color negro. Esta mancha de petróleo es de color negro. Esta libreta es de color negro. Este es un gato negro. Este antiguo disco de vinilo es negro. Este es un paraguas negro. Esta zapatilla de lona es de color negro. Esta bola 8 de billar es de color negro. Veamos otros ejemplos de color negro. ¡Negro! 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 ¡Muy bien! Ya conoces el color negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!